Buenas noches queridos amigos de la Liga Santander Como bien sabéis y seguramente ya conocéis los resultados De lo que fue la tercera jornada Pero desde aquí, desde Fútbol en España, Perjota.g Nuestro grupo de Facebook Os traemos los resultados y el análisis de la jornada Una jornada que empezaba con el Girona 0 Celta 1, gol de Iago Aspas Tenemos que lamentar la lesión de Jangel Herrera en el minuto 9 por parte del Girona Y de Renato Tapia en el minuto 69 por parte del Celta Real Betis 1, club atlético Sasuna 0 El gol del Betis lo hacía Borja Iglesias Pero te veía tarjeta roja en el minuto 73, Petzela El Che 0, Real Sociedad 1 El El Che veía en el minuto 34 de Tiazbadia Detenía un penalti a Lopa Denka a Miquel Merino Mientras la Real Sociedad en el minuto 52 Bryce Méndez hacía el gol de la victoria Rayo Vallecano 0, Mallorca 2 Un Rayo que echó de menos a Isi Palazón Y un Mallorca que con los goles de Vidal Muriqui y Caninli Se llevaba la victoria de Vallecas Almería 2, Sevilla 1 Ojo a esta derrota del Sevilla que puede escocer Y más por el buen momento en el cual se encuentra el conjunto bético Los goles de la Almería Largi Ramazzani y Umar Sadid El del Sevilla lo hacía Oliver Torres Y eso que era el 0-1 Se adelantaba en el marcador Getafe 0, Villarreal 0 Se tuvo que retirar lesionado en el minuto 57 Juan Foch Barcelona 4, Real Valladolid 0 Puro trámite para el FC Barcelona Donde Rebandowski marcó un doblete Pedri y Sergi Roberto Hacían los otros goles del conjunto azulgrana Español 1, Real Madrid 3 El Español le hizo sudar tinta al Real Madrid Un Real Madrid que se adelantaba con gol de Vinicius Pero empató José Lu Un José Lu que ponía las tablas Ponía las cosas difíciles al Real Madrid Pero quién sino Karim Benzema en los minutos finales Aparecía haciendo un doblete Mientras que por parte del Español Le Conté era expulsado De hecho uno de los goles de Karim Benzema Fue con un jugador de portero Cádiz 0, Atletic 4 Tenemos que lamentar la lesión de Falli En el minuto 45 por parte del Cádiz Y en el minuto 53 de Iñaki Williams para el Atletic Pero antes Iñaki Williams ya había dejado un golito Dos goles hizo Gorka Guruceta Y el otro gol lo hizo Alex Berenguer Y en el partido que cerraba la jornada Valencia 0, Atlético 1 Gol de Antonio Gremmer Veamos la clasificación Una clasificación que está encabezada por el Real Madrid con 9 puntos Real Betis 9 puntos Fútbol Club Barcelona 7 puntos Atletic también con 7 Villarreal también con 7 Atlético de Madrid 6 Osasuna 6 Real Sociedad 6 Mallorca, Almería, Rayo Vallecano y Celta 4 puntos Girona, Valencia con 3 Sevilla, Español Elche, Getafe en descenso con 1 Igual que el Real Valladolid Y cierra la tabla en Cádiz Sin puntuar De momento Los máximos goleadores son Borja Iglesias con 4 tantos Karim Benzema Yago Aspas Robert Lewandowski con 3 Gorka Guruceta, el Atlético Con 2 Hay alguno más con 2 goles Pero de momento lo dejamos ahí Vamos a ver lo que nos va a traer La siguiente jornada Una jornada Que será la cuarta del campeonato Y que se disputará el fin de semana Viernes 2 de septiembre Celta Cádiz El Cádiz obligado a ganar Ya se oyeron gritos de dimisión En el nuevo Mirandilla Así que Ojito a este partido Si el Cádiz pierde El sábado 3 de septiembre A las 14 horas Mallorca-Girona Partidazo En el Santiago Bernabéu A las 16.15 Con el Real Madrid Real Betis Ambos en lo más alto de la clasificación A las 18.30 Real Sociedad Atlético de Madrid Y cerramos En el Sánchez-Pijuan Con el Sevilla-Barcelona Ojo Que una derrota del Sevilla Lopetegui Se puede quedar colgado Domingo 4 de septiembre A las 14 horas Osasuna-Rayo Vallecano A las 16.15 Athletic Español 18.30 Villarreal-Elche Y cerramos la jornada en Mestalla A las 21 horas Con un apasionante y bonito partido Valencia-Getafe Para el lunes 5 de septiembre A las 21 horas Real Valladolid-Almería Esto es todo queridos amigos De la Liga Santander Y recordar Que en nuestro grupo De Facebook Fútbol en España J.G O la Liga Santander J.G Podéis encontrar El análisis Y los resúmenes De los diferentes encuentros Hasta luego amigos Buena semana